chicos chicas primero que todo no me digan nada por mi barro no me digan nada por mi barro segundo me acaba de levantar por eso las ojeras estamos así estamos aquí claro ustedes saben que yo soy una máquina para darle al palo pero estoy retomando poco a poco el fútbol ya voy a entrar al equipo de la universidad necesito saber cómo estoy yo en tiros libres va para mi derecha a la esquina va para el ángulo a la esquina de mi derecha listo para allá hace años no practico yo los tiros libres soy más mal soy más mal de lo que yo pensaba yo creo que vamos a tener que practicar más que se tiene que ir al palo de allá listo al palo de allá al ángulo así años no practico yo los tiros libres de nuevo ah 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 les cuento yo en tiros libres güevón antes cuando yo jugaba fútbol papi es una cosa bestia es una cosa bestial ni roberto carlos ni me quien es roberto carlos y me si al lado mío ronaldiño quien es ese papi al lado mío es una cosa muy no existen yo en tiros libres a hacer una cosa loca ahora vamos desde este ángulo desde izquierda vamos para el mismo palo listo al palo de allá al ángulo de allá ok eso la verdad es muy sencillo para mí para allá a la esquina listo que somos los güevones hace años no practico yo los tiros libres pero vamos al palo de acá mi derecha bueno a este palo al ángulo listo no 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 ah ah casi 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 de nuevo al palo de allá de nuevo de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No soy un león, soy un huevo! ¡Dos jugadores que empiecen por la letra S! ¡Dos jugadores que empiecen por la letra S! ¡Sí! ¡Ay, bueno, re! ¡Suscríbete al canal! 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 Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Marcelo ¡Sí! ¡Ahí! Tres equipos de Inglaterra Liverpool, Manchester City y West Ham ¡Vamos! Vamos, dio el palo, dio el palo, dio el palo ¿Cuántos balones de oro tienen Neymar? Ninguno Sí Vamos, soy una máquina papi, yo soy una máquina La foca y máquina soy yo Hoy la verdad no fue mi día, peón De 130 oportunidades que tuve para darle al palo, nosotros leí 3 Hoy no fue mi día Pero, suscríbanse, denle like Ya saben que vamos a subir bastantes videos a YouTube Y vean pues para que no queden tristes Crítimo de copa, é gol do Brasil Crítimo de copa Por que me porra? Crítimo de copa Crítimo de copa Crítimo de copa Crítimo de copa É gol do Brasil Crítimo de Tavo do arralho ¡Suscríbete al canal!